Hola, ¿qué tal? Nuevamente en este tu espacio infantil que el Instituto Veracruzano de la Cultura trae para ti a través del ex convento de Plevita Centro Cultural. En esta ocasión, donde nos estamos acercando al inicio del ciclo escolar de manera virtual, bueno, también nos encontramos dentro de la sala principal Ida Rodríguez Trampolini, donde se encuentra la obra Album de lo Permanente del artista plástica Estrella Carmona. Justo a mi izquierda estoy presentándote un cuadro que se llama Manos Mecánicas, perteneciente a esta obra. Y te invitamos a que nos acompañes en las cápsulas, conozcas los detalles de esta obra, ya que a final de mes tendremos una sorpresa para ti si nos logras compartir un dibujo de lo que te ha generado esta obra, de lo que has conocido. Y, bueno, sin más preámbulo vamos a ver el video de Estrella Carmona. ¿Recuerdan que les enseñé la clase pasada a Estrellita Niña que le gustaba dibujar sus naves espaciales? Bueno, a continuación veremos una obra ya completa que se ha exhibido en diferentes museos que tiene que ver con esa afición que empezó desde niña, coleccionando juguetes y coleccionando y dibujando lo que más les gustaba. Bueno, esta obra se llama Diagrama y como pueden ver, ella refleja a partir de los juguetes que tienen que ver con los robots, las naves espaciales y me imagino que para ustedes es muy familiar esto, porque son juguetes de Transformers. Ella hizo un discurso a partir de este gusto por dibujar, por representar el contexto de los robots y las naves. ¿Por qué? Porque de las historias que le narraban a ella de niña, su abuelo y su papá, tuvo una fijación con el término robot, que es un término que se empieza a emplear en 1930. Ella se le hacía muy futurista que los robots empezaran a interactuar con las personas. Por eso, uno de sus discursos más representativos en la obra de Estrellita Niña y Estrella Carmona como pintora veracruzana adulta es los robots y los cyborgs. Este es un claro ejemplo cómo esta obra ha estado en diferentes museos y en diferentes galerías y tú podrías inspirarte también en tus juguetes para hacer una obra así. Como podemos ver, ella solamente utiliza dos colores base en este cuadro que son el amarillo, el blanco y el negro. Lo que más predomina es negro y amarillo. Tú podrías hacerlo también. ¿Te gustaría experimentar con uno, dos o tres colores? Puedes hacer tu propia versión de tus robots y de tus naves espaciales. Este cuadro es también otro ejemplo de representar con dos colores o dos tonos de pintura un robot o un juguete. Te invitamos para que tú también dibujes y pintes los juguetes que más te gusten. Ponlo en nuestros comentarios. La última sesión tendremos una sorpresa para ustedes. Les invitamos a participar. Ahora te invito a que continúes con los mini tutoriales a cargo del maestro Alfredo Velasco para que sigas avanzando en tu dibujo. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo aquí en su espacio infantil dedicado para niños y niñas, para los jóvenes y, ¿por qué no?, también para todos aquellos adultos que se interesen en el bello arte del dibujo. Me presento. Mi nombre es Alfredo Velasco. Es un placer volver a estar con todos ustedes. Les doy las gracias al Instituto Brazón de la Cultura, al Esconvento Betlemita Centro Cultural, por la invitación. En esta clase iniciaré con un retrato de acuerdo a los pasos anteriores que ya les expliqué. Como acaba de pasar el Día Mundial de la Fotografía, he querido darle un humilde reconocimiento a un compañero de trabajo que, además de ser un excelente fotógrafo, labora para nuestro Instituto. Su nombre, Héctor Juárez Aguilar. Amigo, espero que sea de todo tu agrado. Iniciamos. Voy a iniciar con esta fotografía, la cual le tomé a un amigo. Decidí realizarla por la expresión que capté en ese momento. Es un pequeño y humilde reconocimiento a la trayectoria de este excelente ser humano y gran fotógrafo. Ahora que acaba de pasar el Día Mundial de la Fotografía, yo le hago este reconocimiento a mi amigo Héctor Juárez. Los retratos pueden resultar tan próximos, tan reales, solo hay que tener mucha paciencia y dedicación. Todos somos capaces de dibujar, de niños nunca lo dudamos. En mi caso, toda hoja o cualquier superficie plana llevaba el sello de mis garabatos. Para mí nada era imposible. Rayaba aquí y rayaba allá. Fue como inicié en mis primeros pasos. Pero al hacer mi adulto, mis lápices dejaron dibujar y me fui limitando a otras labores. Empecé a tener miedo. Me aterraba volver a dibujar. Así que niños y niñas que me están viendo, dibujen, pinten. No tengan miedo. Recuerden que nunca es demasiado tarde para iniciar en esta bella profesión. Si tú eres adulto, inténtalo. Nunca es tarde. Siempre elijan bien que van a recrear o copiar. Pueden dibujar a lo loco. No se preocupen. Hagan garabatos. Con algo inicien. Pero seleccionen con mucho cuidado lo que van a copiar. Si es alguna fotografía, que esa se encuentre muy bien. Y si tienes sombras y luces, mucho mejor. El copiar bien es adentrarse, fijarse en los detalles. Utilicen cualquier técnica. La que mejor les acomode. Yo en mi caso dibujo muy tenue. E inicio con líneas, círculos, formas. Traten de ver menos la hoja donde están dibujando. Y vean más a su modelo o a la fotografía o lo que vayan a recrear o copiar. No se limiten. Si no pueden, entonces pueden iniciar copiando. Hagan una cuadrícula. Tomen su imagen. La pueden cuadricular. Tomen medidas. No se sientan mal. Recuerden que todos los artistas alguna vez copiamos. Precisamente en este momento tengo un libro. El cual ahorita es de los grandes maestros de Jeffrey Kamm. Donde en un texto dice. Artistas como Paul Schin copió a Tiziano. Manet a Tiziano. Matenda a Rembrandt. Cezanne copió a Caravaggio. De la Crocs, Rubén. George Browning. Piombo. Puget. Y muchos otros. De hecho, Miguel Ángel copió a Giotto. Cuando tenía 14 años. Es una lista interminable. Es como David Hognay. Del libro con los grandes maestros de Jeffrey Kamm. Con el lápiz HB empiezo a hacer unas ligeras líneas. Vuelvo a delinear los ojos. Ir marcando más el iris. Las líneas que tiene entrada. Como él tiene unos ojos claros. Empiezo a hacer un poco claritos. Hago parte de su párpado. Y con el pincel vuelvo a difuminar. Sigo difuminando. Parte del ojo. Continúo. Sobre la. Párpados. Y empiezo a hacer cejas. Como las cejas casi no las tiene pobladas. La tiene un algo como. No tan poblada. La tiene. Medias transparentes. Continuamos ahora sobre. Parte de su frente. El cabello. Recuerden agarrar el lápiz. Siempre de la parte. De atrás. Marco los ojos. Delineo. Y ya voy dándole más detalle. Paso a paso. En este proceso. Los aprecié. Y ustedes intenten. Dibujen. Dibujen. Dibujen mucho. Niños y niñas no se limiten. Si pueden asistir a talleres. Vayan. El IVEC proporciona bastantes talleres. Ahorita por la pandemia. Están suspendidos. Una vez que regresemos. Nunca duden. En ir a un taller. Y ya voy. Continuamos. En este ejercicio. Me paso a la parte. De ir sombreando. En la sombra. Con un pincel. Hago el desvanecido. Voy desvaneciendo. Paso a paso. Moviendo. Del lado derecho. Del lado izquierdo. Continuo. Con el lápiz 6B. y empiezo a marcar unas líneas ahí, los trazos deben ser en esta ecuación como les estoy dando un poquito de velocidad, pero... con movimientos ondulados empiezo a trabajar parte del cabello empiezo a marcar, sigo con el cabello haciendo las luces ¡Gracias! agarro el difumino y empiezo a difuminar esta parte del cabello HB para marcar el cabello, brillos del cabello la ondulación que tiene y que refleja su cabello agarro el difumino y empiezo a difuminar nuevamente agarro el trazo del lápiz ¡Gracias por ver el video! Sobreje en este vídeo lo que llegue a la semana y ya tiene que ver vamos a acabar en el vídeo ¡Gracias por ver el video! Si a ustedes no les llegara a quedar el trazo, no se preocupen, intenten que practiquen, practiquen mucho. Ya me adelanté un poquito más el proceso para, por los tiempos, estoy trabajando sobre la oreja. Ya más detenidamente, hago parte del tímpano de la sombra. Quiero recordarles que acabamos de abrir un taller de dibujo y pintura online. Por si alguien le interesa, me puede contactar. O también cuando regresemos al Instituto Proximo de la Cultura. Vamos a ver si podemos dar algún taller gratuito para ustedes. Con el difumino empiezo a difuminar parte de su oreja. ¡Gracias! 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 sacarle punta y a la vez ese grafito que le estoy raspando lo voy a utilizar ahora con un algodón empiezo a difuminar aplico grafito con el algodón por ambos lados y parte del rostro continúo con los detalles que tienen por la nariz parte de su mejilla y la línea que la tiene muy marcada esa línea a mi me gusta trabajar de un lado a otro si se dan cuenta estoy en una oreja me voy hacia el ojo regreso hacia el cabello o sea son muy inquietos la verdad porque así dejo que vaya pasando el proceso y me empiezo a dar cuenta de los detalles que me hacen falta en las diferentes partes del rostro me tomo unos segundos y observo la fotografía y veo a me faltó parte del lagrimal y empezamos a trabajar sobre el lagrimal continuo con la oreja y empiezo a difuminar empiezo a difuminar empiezo a marcar más la parte superior de la boca inicio a hacer sombras sobre las partes de sus bigotes entonces como tiene una barba así media pronunciada empiezo a marcar empiezo a difuminar empiezo a difuminar las partes de los labios y hacerle sombras en la parte inferior del labio inferior empiezo a marcar los labios recuerden que los labios se los llaman así como partidos empiezo a marcarles paso a paso empiezo a difuminar y empiezo a difuminar empiezo a difuminar Gracias por ver el video. 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 Traten de enfocarse bien en aspectos generales de la pintura que van a realizar o al dibujo. Sigo difuminando con el pincel. Y continúo dándole más gráfico en la parte de tabella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continúo dándole el cabello. Gracias por ver el video. ¿Verdad? 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 Y la verdad me llamó mucho la atención la expresión que puso mi amigo. Se quedó medio sorprendido. No se esperaba esa fotografía. Y entre tantas fotografías que decidí, opté por esta. ¿Verdad? 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 Y no un problema. ¿Verdad? 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 Empiezo a trabajar la parte del vuelo. Gracias por ver el video. Bueno, gracias por acompañarnos y darle la continuidad a este mini tutorial. Recuerden, cuídense mucho y quédense en casa. Disfruten de todas las actividades que ofrece en línea el IVEC. Me despido de ustedes y los espero la próxima semana. Adiós. Nos vemos el próximo sábado. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, IVEC Oficial. Quédate en casa. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.